La Maldición del PRD y la Falta de Vocación de Poder El PRD fue fundado el 21 de enero de 1939 en una comunidad llamada Villa de Elcano, cercana a La Habana, Cuba. Sus fundadores fueron Enrique Couto Bonamat Enríquez, Ángel Miolán, Nicolás Silfa, Juan Isidro Jiménez Grullón, Juan Bartz, Virgilio Maynadi Reina, Lucas Hichardo, Ipi Hernández, Blinda Walsh Hill, Manuel Alexis Lys y Romero Pérez Cabral. Luego de dar de baja al tirano Rafael León y Dastrujillo, se celebraron elecciones libre el día 20 de diciembre de 1962, ganando dichas elecciones el profesor Juan Bartz. Juan Bartz asumió el poder el 27 de febrero de 1963. Durante su gobierno se aprobó la constitución más progresista, donde se permitió la libertad de expresión, pero Juan Bartz no supo admonizar con los poderes fácticos, los remanentes de Trujillo, los militares, la iglesia y el imperialismo yanquis, siendo depuesto mediante un golpe de estado el 25 de septiembre de 1963. Duró siete meses en el poder. Luego del golpe de estado, se instauró un gobierno provisional llamado triunvirato. Durante el gobierno de facto, presidido por un triunvirato, se coartaron las libertades públicas, se cometieron actos de corrupción. La mala administración de triunvirato provocó el descontento de varias organizaciones políticas, sindicales y estudiantiles, tanto de centro como de izquierda. En medio de esos acontecimientos, el ya desaparecido partido revolucionario social cristiano, que tenía incidencia en núcleos de clase media, sindical y estudiantil, encabezado en esos momentos por Antonio Rosario, presidente caonado Javier Castillo, secretario general, inició la lucha contra el triunvirato, iniciando contactos con militares en procura del retorno a la constitucionalidad. Este partido, de manera táctica, se acercó al Partido Revolucionario Dominicano a propiciar un acuerdo político patriótico entre ambas organizaciones. Se produjo el Pacto de Río Piedras, una ciudad de Puerto Rico, el 30 de enero de 1965. Por el PRD firmaron Juan Bosch, presidente, y Antonio Martínez Francisco, secretario general, y por el Partido Revolucionario Social Cristiano, Antonio Rosario, presidente, y Cao Nabo Javier, secretario general. Estuvieron presentes Rafael Molina Ureña, Jacobo Masluta y Milagros Ortiz Borch. Jotincuri certificó dicho pacto. Este pacto de Río Piedras fue uno de los eventos que provocaron la revolución del 24 de abril de 1965. Se inició un proceso histórico y glorioso. Civiles y militares, bajo el lema a luchar soldados valientes, se unieron en defensa de la constitucionalidad, la dignidad y la soberanía nacional. Lo asombroso fue que la revolución del 24 de abril de 1965 se convirtió en una proclama por la vuelta a la constitucionalidad. Sin embargo, en las elecciones de 16 de mayo de 1966, el lugar de votar por el Partido Revolucionario Dominicano, que había sido desplazado del poder mediante el golpe de Estado, quien ganó las elecciones fue Joaquín Balaguer, un fiel colaborador del dictador Rafael Leónidas Trujillo, durante 30 años. Con ironía de la vida, la reunión entre el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Revolucionario Social Cristiano en Río Piedras, Puerto Rico, y la revolución del 24 de abril de 1965, que reclamaba la vuelta a la constitucionalidad, el establecimiento de Juan Bosch como presidente de nuevo, lo que sirvió fue para que el doctor Joaquín Balaguer, que había tenido que salir del país, regresara al poder. El proceso de reorganización del Partido Revolucionario Dominicano en 1973 produjo fuertes contradicciones internas, lo que motivó la renuncia de Juan Bosch el 18 de noviembre de 1973, un factor de disputa entre Bosch y Peña Gómez, fue el fracaso del intento guerrillero y la muerte el 16 de febrero de 1973 del líder de los militares de la Revolución Pro-Bosch de 1965, Francisco Alberto Camaño. Juan Bosch y un pequeño grupo de perredeístas decidieron formar un nuevo partido llamado PLD. El 15 de diciembre de 1973 fue constituido el Partido de la Liberación Dominicana. La división del PRD favoreció la nueva reelección el año siguiente, 1974, del presidente Joaquín Balaguer. El 16 de agosto de 1978, Antonio Guzmán Fernández del PRD asume la presidencia de la República Dominicana desplazando del poder al doctor Joaquín Balaguer, quien había gobernado el país bajo una fuerte represión durante 12 años, coartando la libertad de expresión, expulsó del país varios adversarios políticos, cientos de adversarios políticos habían desaparecido, otros dados de bajas. Antonio Guzmán es el único presidente del PRD que tiene una evaluación positiva de su gestión. Las fuertes contradicciones entre el presidente Antonio Guzmán y Jacob Mazluta, vicepresidente, con Salvador Jorge Blanco y José Francisco Peña Gómez, quienes realizaban constantes denuncias de corrupción y nepotismo, más las especulaciones que el entorno familiar no estaba haciendo un manejo adecuado de la administración pública, empujaron a Antonio Guzmán, entre otras razones, a tomar la fatal decisión de terminar con su vida el 4 de julio de 1982. El 16 de agosto de 1982, Salvador Jorge Blanco del PRD asumió la presidencia de la República Dominicana, inmediatamente continuaron las contradicciones con Jacob Mazluta. En esta ocasión, era senador por el Distrito Nacional y presidente del Senado. Un tema que produjo mayor contradicciones fue la aprobación del proyecto de Madrigal para abastecer de agua potable a Santo Domingo. La poblada, los días 23, 24 y 25 de abril de 1984, animada por la oposición, produjo una revuelta por los altos precios de los alimentos de primera necesidad, la corrupción y la firma con el Fondo Monetario Internacional. Se dice que esta revuelta produjo más de 200 personas muertas. En las elecciones de 1986, siendo Jacob Mazluta candidato presidencial por el PRD, una parte de los seguidores de Jorge Blanco mostró oposición. Joaquín Balaguer ganó con una diferencia de 41.169 votos. Sin embargo, hubo 83.710 votos nulos. Salvador Jorge Blanco no mostró ningún interés en que la Junta Central Electoral los revisara porque entendía que era mejor que el doctor Joaquín Balaguer regresara al poder y no que Jacob Mazluta se convirtiera en presidente de la República Dominicana. El 16 de agosto de 1986, Joaquín Balaguer, ciego, regresó al poder fruto de las contradicciones entre el presidente Salvador Jorge Blanco y el presidente del Senado, Jacobo Mazluta. Se ha sembrado en la opinión pública que Salvador Jorge Blanco registra una de las peores evaluaciones de los gobiernos dominicanos. En 1987 se produce una nueva crisis política en el PTD que provoca la creación de dos partidos. Peña Gómez formó el bloque institucional socialdemócrata BIS y Mazluta el partido revolucionario independiente PRI. El 16 de noviembre de 1988 un juicio político que duró 10 días concluyó condenando a Jorge Blanco a 20 años de prisión y una multa de 100 millones de pesos. Este juicio se llevó a cabo sin la presencia de Jorge Blanco. ese fue el premio que Joaquín Balaguer le dio a Jorge Blanco por haber impedido que Jacob Mazluta de su propio partido ganara la presidencia de la República Dominicana y haberle allanado el camino a Joaquín Balaguer después de haber estado ocho años fuera del poder un anciano ciego. Esta sentencia sepultó las ilusiones de Salvador Jorge Blanco de regresar al poder en 1990. Jorge Blanco había sido acusado de desfarco al Estado por haber permitido supuestas compras irregulares para las Fuerzas Armadas a empresas ligadas a funcionarios de su gobierno. El PRD quedó desacreditado con una sombra de corrupción ante la opinión pública. Salvador Jorge Blanco logró anular la sentencia a finales de 1989. Luego de dos años fue declarado culpable de nuevo y condenado a cumplir 20 años de cálce y al pago de 73 millones de pesos. solo duró dos meses de cálce. En 1994 se había reunificado el PRD en torno a Peña Gómez participando como candidato en unas elecciones traumáticas la más sucia de todas las campañas. Los vinchos y decenas de adversarios políticos acusaban a Peña Gómez de ser haitiano llegando a decir que si éste asumía la presidencia iba a etianizar el país siendo víctima de un fraude electoral lo que obligó a modificar la constitución y reducirle dos años de gobierno a Joaquín Balaguer. El doctor José Rafael Abinader quien históricamente había coincidido con el PRD en 1994 decidió apoyar al profesor Juan Bosch el PRD en el año 2000 con Hipólito Mejía el PRD vuelve al poder después de 14 años el partido de la esperanza nacional regresa al poder Hipólito Mejía prometió gobernar para todos sin olvidarse de los suyos en el año 2001 después de 19 años de apelación Jorge Blanco consiguió la anulación de la sentencia de la corte de apelación y el presidente Hipólito Mejía retiró las acusaciones Joaquín Balaguer convirtió a Jorge Blanco en un muerto político hubo contradicciones entre Hipólito Mejía dirigentes del PRD y Atué de Cáenz que se oponían a la reelección por lo que Atué fue expulsado del PRD Atué de Cáenz formó el partido revolucionario socialdemócrata este hizo campaña en contra de sus antiguos compañeros Hipólito Mejía pierde las elecciones del PLD como consecuencia de las crisis en el PRD en el año 2014 se produjo la octava división por el control del partido la mayoría de sus dirigentes abandonaron al PRD entre ellos Hipólito Mejía y Luis Abinader el 14 de febrero de 2014 Hipólito Mejía y un grupo anunciaron su salida del PRD Luis Abinader lo hizo el 17 de febrero de ese mismo año el 9 de septiembre de 2014 nace el PRM un partido que se quiera decir o no es hijo del PRD donde la mayoría de sus dirigentes y simpatizantes militaron por años en el PRD si viste el video hasta el final y te gustó el contenido puedes suscribirte a mi canal de YouTube me encuentras como puntualizaciones política económica así podrás ver el contenido de los videos que subimos a la plataforma de YouTube lo que subimos a la plataforma de YouTube y la plataforma